Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, partidazo hoy. Dios santo, hoy hay que ganarlo. Juega Millonarios en condición de visitante contra el Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot. Medellín que viene en alza con nuevo técnico Aldo Bobadilla, que es ídolo de ese equipo. Y Millonarios, pues que no ha mostrado buen juego, pero ha conseguido resultados. Vamos a ver si esta vez muestran mejor juego, pero lo más importante es seguir sumando. Eso es lo clave. En primera instancia quiero presentarles a este amigo que me acompaña un ratico hoy, se llama Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuánto queda hoy el partido? 2-0. ¿2-0 gana Millonarios o Medellín? 2-1. ¿2-1 Millonarios? Millonarios. Eso. Gana 2-1 Millonarios. Bueno, antes de que empiece el partido, quiero enviar unos saludos, sobre todo de mucho agradecimiento, para Nicolás F., para El Patrón, para Gilma Reyes, Tati Cerón, Javier Suárez y Juan Leonardo Morales. Muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios, por sus opiniones decentes y siempre por sus palabras de ánimo. Y vamos, vamos con todo. El partido ya empezó, ya van 20 segundos. Vamos Millonarios. Bueno, en Medellín hay que decir que hay nuevo técnico, pero que no les ha ido muy bien últimamente. Tanto así que la hinchada está en contra de muchos jugadores y han sacado banderas, trapos, que son un poco agresivos contra los jugadores. Pero cuando hay crisis en los equipos es muy válido eso. Entonces, hay que aprovechar esa situación y quizá ganarles. Ojalá se pueda ganar hoy en el Atanasio. Sin embargo, no es fácil el rival y seguramente saldrán a ganarlo. En 13 minutos siento que está más compacta la defensa de Millonarios. No está tan partida como en otros partidos. Me parece a mí que hasta el momento muy bien. Falta ahora es un poco más de avance en la parte del mediocampo hacia los delanteros. Pero por ahora muy bien Millonarios. Dale Duquecito, planeala bien. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Juan David! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo, vamos! ¡Yo no lo puedo creer! Aunque la desvió de alguien. Fue desviada de alguien. Pero qué golazo como colgó a David González. Bien Juan David. Juan David le había hecho gol también allá en ese estadio a Nacional. Este semestre. Hace como unas tres fechas. ¡Qué golazo, por amor al señor! ¡Qué buena, Juan David! ¡Veinte minutos, uno por cero! ¡Golazo de Juan David Pérez! Con desvío de alguien, pero buen gol. Colgó a David González y toca. Toca seguir así. Ojalá se pueda ganar. Que lo mantengan. Y si lo pueden ampliar el resultado, mucho mejor. Colgó a David González. ¡Ah! ¡Qué bien Wilker! ¡Qué grande Wilker! ¡Qué bien Wilker! Porque era muy difícil. Muy encima. El jugador le desvió el balón y él agarró precisa. Ni siquiera dio rebote. Muy bien Wilker ahí. Otro fuera de lugar. Y otra vez nos salvamos. Desconcentrado Millonarios después del gol. Y... Sí es... Sí, pero sí. Por un pie mínimo sí estaba adelantado Cano. Pero no puede uno brindarle a ese jugador más que todo opciones como las que les está dando Millonarios. Pienso que ahí se equivoca el equipo y... Puede costar el empate. Bueno, acábalo pues. Ya acábalo por favor. No nos arriesguemos al empate. No, 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 no. ¡Ay Dios mío! ¡Nos salvamos! ¡Terrible! Y se acabó. Se acabó el primer tiempo. Con temblor. Nos salvamos fuerte. Palazo. Cabezazo. No sé quién habrá cabeceado. Ya miramos. Delgado, ¿no? Delgado. Delgado. Creo, el 17. ¿Quién era? ¿Se entendió? No estoy seguro. Bueno. De todas maneras, casi se hace un golazo porque cabeceó al piso y pegó en el larguero. Se salvó Millonarios. Y se acabó el primer tiempo. Muy buen primer tiempo. Estratégicamente me parece que a diferencia de otros partidos, la defensa y el mediocampo defensivo. Encabezado, pues, por Jaramillo y Duque estuvieron muy bien. La defensa muy bien. Y se aprovechó la que se tuvo porque no se ha tenido mayores opciones. Juan David Pérez aprovechó e hizo un golazo. Y ese es el balance del primer tiempo. Hay que seguir así, de pronto mejorar en tener más el balón y presionar más al rival. Pero por ahora muy bien. Ya nos vemos para el segundo tiempo. Creo que ya no nos va a acompañar acá el joven. Muchas gracias, hombre, por acompañarme en este videíto. Y bienvenido siempre cuando quieras, ¿viste? Gracias. Vale, entonces nos vemos para el segundo tiempo. Bueno, muchachos, arrancó el segundo tiempo. Medellín atacando con toda. Ya nos salvamos una vez en este segundo tiempo. Era de esperarse porque, pues, Medellín va perdiendo en condición de local. Tienen que salir con toda la artillería a buscar el empate y seguramente la victoria. Vamos a ver qué tan inteligentes millonarios para plantear este segundo tiempo. Y Dios quiera conseguir esa victoria tan necesaria. ¡Ay, se lo comió Maca! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien Hansel Zapata ahí, el centre! Y Maca por poco la conecta al arco. Bueno, es una buena opción de millonarios. Vamos, vamos con toda. Bueno, otra vez nos salvamos. Esta vez más peligroso. Bien Wilker y al final la defensa logra como controlar eso. Pero hay que tener mucho cuidado. Medellín obviamente tiene que salir a buscar el empate sea como sea. Y millonarios no le puede dar esas ventajas que le está dando. Bueno, la realidad es que el primer tiempo ha sido muy diferente al segundo. Las opciones y la iniciativa en el segundo tiempo toda del Medellín. Por obvias razones, por necesidad del Medellín de buscar los puntos. Pero ahí es donde entra la inteligencia del equipo, ¿no? A no regalarse en atrás y buscar la manera de también generar peligro. Muy bueno, hay cambios millonarios radicales de cambio. Sale José Guillermo Ortiz, el costarricense delantero centro. Y entra José Luis Moreno que es defensa central. Eso quiere decir que tras de que el segundo tiempo ha sido totalmente defensivo. Más aún se van a meter todos atrás. Línea de 5 atrás para evitar que Medellín siga entrando tan fácil al área. Bueno, hasta que llegó el empate gol del Medellín. Gol de Cano. Como no podía ser otro, siempre nos vacuna Cano. Ay, Dios mío. Fue muy lindo mientras duró esa ventaja. Era de esperarse, era de esperarse esta situación. Y ahí es donde considero que fue un error mandar líneas tan atrás tan rápido. Claro, si hubiera funcionado, si lo ganamos el partido, pues decimos no. Muy inteligente, pinto mandar las líneas atrás. Pero no fue el caso. Y ahora son 10 minutos de sufrimiento para que no nos ganen el partido. Uy, nos salvamos, Dios mío. Palazo de cada vid, creo. Vamos, vamos, González, vamos. Vamos, por lo que más quieras en la vida. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de millonarios! ¡Ay, González, te amo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Gol, mi Dios! ¡Gol de millonarios! Pinto, González Lazo te acaba de salvar la noche por ese chistecito de meter línea de 5. Faltando casi todo el segundo tiempo, hermano. ¡Bien, Fabián! ¡Vamos! ¡Bolazo! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Bien, niños! ¡Qué bien! ¡Ganó millonarios! ¡Vamos! 2 por 1 en el Atanasio contra Medellín. La verdad, considero que hubo un primer tiempo muy bueno, donde la defensa, el mediocampo defensivo, muy conectados. Adelante se aprovechó la que se tuvo con Juan David Pérez. El segundo tiempo mal planteado, pienso yo, porque fue muy defensivo. Y para colmo de mal, les entró Moreno para hacer a un total más defensivo. Y nos empataron. Ahí yo lo dije, que me parecía que el empate era culpa de Pinto por los cambios, por haber decidido ser ultradefensivos. Pero Fabián González Lazo, en uno de los contraataques, le salvó la papeleta a Pinto y se ha ganado. Se ha ganado el partido. Tres puntos importantísimos, terceros parcialmente. Obviamente faltan todos los partidos de mañana. Pero vamos, vamos, buena victoria, importante. Había que sumar y se sumó los tres puntos. No siendo más, muchachos, estoy muy contento. Vamos millonarios. Suscríbanse, compartan, denle like y comenten qué les pareció el partido, quién fue la figura, quién la embarró, quién creen que estuvo más flojo hoy. Un saludo a los hinchas de Medellín, si alguno lo ve el video. Y un abrazo grandísimo, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.